Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, San Pablo Rubio, al punto del mediodía en la señal de Grupo Fórmula. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos las próximas dos horas. Vamos a hablar de espectáculos y los vamos a acompañar con todo lo que está sucediendo, por supuesto con nuestros famosos consentidos de los cuales hemos venido hablando durante muchos años. Aquí en la señal de Grupo Fórmula, San Pablo, compañeros que ya se están conectando, bienvenidos, ¿cómo estás, Joelo Fárrile? Mi querida, mi querida Flor, muy buenas tardes, feliz de escucharte y bueno compañeros, muy buenas tardes también y por supuesto al público, pues estamos listos para hablar. Mira, iniciamos ahora pues con la voz de la señora Enriqueta, Queta Jiménez, la preta linda que ayer pues murió y bueno pues hablaremos al respecto, hablaremos también de telenovelas por supuesto y pues de todo lo que se ha generado, también ya hay una reacción, Flor, una reacción un poco más seria, digamos que más en forma de Gloria Trevi, pues a este trascendido de la investigación que le están haciendo en la fiscalía. Entonces, bueno, pues hablaremos un poco de todo. Gracias, querido Joel, bienvenido y le quiero dar también el hola, buenos días a mi querida Bárbara Martínez, ¿cómo estás, Bárbara? Hola, Flor, buenos días, pues contenta, sorprendida, divertida, con el zafarrancho que se armó en Venga la Alegría, ya lo comentaremos más adelante y quisiera hablar hoy de Erika Buenfil, en su papel tiene en Vencer el pasado, y creo que es bien interesante lo que está haciendo ella y Angelic Boyer. Gracias, gracias Bárbara, miércoles de hablar de telenovelas, que la gente los espera, continúa el programa, bienvenida, y le digo hola también a Rafael Martínez, ¿cómo estás, Rafael? Hola, Flor, ¿qué tal? También muy impresionado con el pleitazo que hubo entre jueces y participantes de Venga la Alegría, pero aparte de eso, tengo una reflexión sobre la entrevista que dieron José Alberto Castro, Rocio Campo, Genoveva Martínez y Luzuelo Suárez, ahora que mucha gente dice que podría terminarse la telenovela con los nuevos melodramas de las otras plataformas, ellos dieron su punto de vista y me pareció muy interesante, al rato lo comentamos, Flor. Gracias, Rafael, claro que sí, tenemos dos horas para hablar de espectáculos, hoy no estará con nosotros nuestro compañero Gau Juegas, al que decirlo le mandamos un abrazo grande y fuerte, tuvo que viajar excelente, perdió un ser querido muy importante en su vida, así que estará fuera de línea justamente para atender este asunto familiar, le mandamos un abrazo muy muy grande a mi querido Gabriel. Y bueno, nosotros vamos a empezar con nuestro programa y les quiero contar sobre doña Eva Mange, porque ayer por la noche comenzó a surgir pues un trascendido que venía en redes sociales vía una publicación de que doña Eva se encontraba hospitalizada de emergencia, inmediatamente contactamos con Laura Zapata, afortunadamente la información era imprecisa, porque anoche Laura Zapata afortunadamente tenía a su abuelita a un lado, es decir, descansando en su recámara mientras ella veía una película, pero pues sí nos contó que doña Eva ha tenido que ir al hospital desafortunadamente por errores en la praxis médica de sus cuidadores, porque se les cayó a los cuidadores, efectivamente tuvo que hospitalizarla, pero de ese evento nadie dio cuenta en tiempo y forma y supongo que de ahí vino la publicación de que doña Eva estaba de emergencia en el hospital como una reacción tardía, algo que efectivamente ocurrió, pero que ya Laura Zapata tiene controlado, ya que doña Eva verdaderamente es una guerrera, ha luchado por su vida como nadie, es una mujer muy longeva, pero está bien en casa, Joel. Afortunadamente, sí, este trascendido pues de pronto tomó un poquito de fuerza y yo ahora, ahora que comentabas tú toda esta situación de la caída, pues yo pensaba que cómo ha batallado tanto doña Eva con el tema de su salud, ahora con sus 103 años, ¿no? Como Laura Zapata para encontrar, Flor Equipo, encontrar a las personas que cuiden de su abuela, ¿no? Ha ido de aquí para allá, sobre todo este año, ha sido el más complicado para ella, me parece, en cuanto a los cuidadores de su abuela, y ahí está una reflexión porque al final me parece que pues todos podemos estar en esa situación, todos tenemos gente mayor de la que en algún momento nos tendremos que hacer cargo si no es que nos hacemos cargo ya, o en segundo caso, Flor, también pasaremos al papel de doña Eva en algún momento, ¿no? Y es, me parece que es un drama, todo un drama esta cuestión de encontrar a gente que cuide de tu propia gente, Flor. Porque tiene que haber un nexo de cariño, Bárbara, cuando tú cuidas una persona de la tercera edad, tiene que haber no nada más un nexo de trabajo, sino uno de cariño justamente para evitar este tipo de accidentes, Bárbara. Así es, Flor, y generalmente se forman esos vínculos de cariño, de amistad, de cuidado, que muchas veces los cuidadores cuidan más a las personas mayores que la misma familia, pero pues desgraciadamente en el caso de doña Eva, pues ya un factor que es muy importante, que es el más importante, pues es la edad. Realmente ya doña Eva, a la edad que tiene, pues ya cualquier cosita que para nosotros sería pecata minuta, pues para ella ya es una cuestión grave. Más tuvo que ver con el mal cuidado, pues y Laura tiene que trabajar, porque tampoco, pues ella quisiera yo creo quedarse todo el día con ella, cuidándola. Nadie mejor que ella para cuidarla, pero desgraciadamente pues tiene que trabajar. Entonces sí, sí, qué problema, y pues desearle lo mejor a doña Eva, lo que sea mejor para ella, lo que sea mejor para ella es lo que deseamos. Afortunadamente doña Eva Mange está bien, así que les enviamos un saludo a las dos, y creo que también es un buen momento para hablar del deceso de doña Queta Jiménez, Enriqueta Jiménez, la prieta linda, que falleció el día de ayer, que está siendo helada el día de hoy. Y bueno, sabíamos ya muy poco sobre la vida de Queta. Sí, sabíamos muy poquito realmente. Ella desapareció de la vida pública, compañeros, hace cuestión de 15 años, ¿no? Más o menos. Sí, yo recuerdo que Rafael, bueno, cuando yo trabajaba en Teleguía, ¿te acordás, Rafael? Pues me enviaste a entrevistarla varias veces, ella tenía una casa muy linda, una casa antigua allá en la zona de Polanco, una casa muy bonita, en donde varias veces me recibió todavía en el ejercicio de su actividad como cantante, como una de las grandes representantes, Rafael, de la música vernácula. Sí, fue una de, como dices, de nuestras grandes representantes de la época de María de Lourdes y de la Tayacuri, y de otras épocas. Digo, ya tenía 87 años, leía yo que era hermana de Flor Silvestre, y bueno, era una señora que se dedicaba a lo que ella tenía como vocación, que era cantar, no andaba en escándalos ni en pleitos, como además era antes, y fue la gran descubridora de Juan Gabriel, me parece, ¿no, Joel? Sí. Así es. Sí, tú te debes de saber esa historia, Joelito. Sí, bueno, básicamente, Juan Gabriel cae en la prisión en aquel 1970, una vez el director del penal, el general Puentes, lo invita a cantar a su cumpleaños, ahí justamente está de invitada la señora Queta Jiménez, lo descubre, empiezan a platicar, ese día le canta varias horas Juan Gabriel a doña Queta, y a partir de ahí empieza como que una relación que con los meses se vuelve amistad, ya de pronto doña Queta iba a Lecumberri especialmente a ver a este joven de 21 años llamado Alberto Aguilera, y pues se dan cuenta, ella se da cuenta de que él no podía haber hecho ninguna, no podía haber cometido ningún delito, perdón, como era la acusación que tenía, y convence a su comadre, a doña Ofelia, la esposa del general Puentes, pues para convencer precisamente a este último de dejar en libertad a este jovencito, lo logran, ¿no?, siguen su proceso evidentemente, y ellas se hacen responsables, doña Ofelia y Queta Jiménez se hacen responsables de Alberto Aguilera, Queta Jiménez se convierte en la primera intérprete de Juan Gabriel, Juan Gabriel todavía estaba en la cárcel cuando ella le graba una canción, y bueno, se llama Noche a Noche, así se llama esta canción, y bueno, pues de ahí empieza toda una historia, Flor, de amistad. En paz descanse, doña Queta Jiménez, la fieta linda, nos vamos a una pausa comercial, si les parece compañeros, regresamos en un instante, no se vayan. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros, está Lía en la música, y justamente de una estrella del pop, lo vamos a hablar en este momento, en esta semana se dio a conocer esta información de que Gloria Trevi y su esposo están siendo investigados por la autoridad hacendaria en México por una aparente evasión fiscal, y tú traes información al respecto, Joel. Sí, Flor, mira, desde el mismo lunes que sale esta información, muy temprano, ya Armando le había dado como que una postura en privado a Gustavo Adolfo, infante, ¿no? Luego, por la tarde, Gloria Trevi hace un TikTok, donde ella dice que no, que para nada, que ella no sabe nada de esta investigación, pero lo hace de una forma bastante relajada, yo diría que no era la vía, ¿no?, para aclarar el tema. Ayer, por la tarde, finalmente, ella de pronto, a través de su Instagram, hace una transmisión en vivo, donde ella dice que no sabe nada al respecto, pero ya la postura fue diferente, porque ahora decía que estaba ella dispuesta a colaborar con las autoridades, ella junto con sus abogados, junto con sus contadores, que estaban dispuestas a colaborar en esta investigación, en lo que tuvieran que colaborar, ella, pues, le pedía a sus fans que no se preocuparan, les agradecía todos los mensajes, porque sí, siempre que hay alguna cuestión que le afecte a Gloria Trevi, de inmediato, todos sus fans, pues, se movilizan, ¿no? Y hacen, de verdad, son muy solidarios con ella, y esta no fue la excepción esta vez, y, pues, bueno, entonces ella pide que no se preocupen, ella dice estar dispuesta a colaborar, y, pues, hasta ahí llegó la transmisión de este en vivo, que estuvo un poco largo, porque además ella misma estuvo interactuando con sus fans de manera directa, los enlazaba a través de video y todo esto, ¿no? Y, bueno, pues, digamos que fue un poco más inteligente, sin embargo, ahora ella todavía no lo termina de abordar de manera directa, ¿no? Que no sé si se puede abordar de otra manera, me parece que sí, pero no sé qué piensas tú de la forma en la que ella ha llevado este tema mediáticamente. Definitivamente me parece mucha mejor opción salir a dar una versión, por mínima o por parque a que esta sea, como lo está haciendo Gloria Trevi, a lo que hace Laura Boso, que es, pues, darse la fuga y no explicar en absoluto con respecto a un tema similar. Creo que la publicación previa de este TikTok, en donde hace alusión a la autoridad hacendaria, me parece también poco acertada, estamos de acuerdo, porque no es un tema de TikTok, no es un tema de redes sociales, no es pecatatuta, y hay que tratarlo con la seriedad de vida. Entonces, el hecho ya de salir en un en vivo y calmar las aguas, me parece que puede ayudar a Gloria, que no tiene una orden de aprehensión en sí. Se anunció que está siendo investigada, y eso significa que, bueno, la autoridad todavía está en posición de llegar a un acuerdo en cuanto a lo que se debe. Eso entiendo, Rafael, ¿tú qué le sabes más a estos temas? Rafael, está apagado tu micrófono. Lo que pasa es que entre los gobiernos hay tratados de tributación fiscal. Tanto en Estados Unidos como en México, los gobiernos buscan que les paguen los impuestos. Y yo, hasta donde leí, Gloria Trevi paga impuestos en los Estados Unidos. Entonces, si ella comprueba que ella ha estado pagando impuestos allá, pues quizás resuelve el problema. Ahora, si ella ganó dinero aquí en México con sus presentaciones en los auditorios, etc., pues es probable que sí haya pagado los impuestos. Y si los omitió, pues sí es un problema. Tendría que pagar recargos y toda una serie de cosas. No puedo opinar porque no conozco, digo, quizás ni ella misma conozca la profundidad de su situación fiscal. Pero bueno, a mí me pareció que fue correcto que saliera a dar un comunicado, decir, voy a ver el asunto, lo vamos a arreglar. Y ya, o sea, no lo pinta como una mujer que esté tratando de ocultar cosas, Flor. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, en cuanto a la comisión a esto, la situación de Laura Bozzo es totalmente contraria porque ella no ha levantado la mano mediáticamente, ni en redes, ni a través de una agencia de representación con respecto a esta orden de aprehensión por parte de la autoridad hacendada. Pero ayer sucedió algo bastante peculiar y es que ya entrada la noche, ella sube un mensaje en Twitter, al parecer ella, que está arriba a poco menos de 30 minutos y después lo baja. El mensaje decía, sin signo de compasión y con una mala redacción, lo siguiente, Siento no haber cumplido, entendí, tenía tres años para hacerlo y si no me presenté, es que por mis problemas de salud avalados por médicos, era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague. ¿Cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba, que se pague. Eso escribe Laura Bozzo, su mensaje está arriba a poco menos de 30 minutos y después lo baja. Si pudieran ser varias opciones, que ella lo subió de una forma redactada y que después se dio cuenta de que estaba mal redactado y que no era conveniente para su situación, que le hubieran saqueado la cuenta, lo cual es improbable porque hubieran seguido subiendo mensajes y alguna persona hubiera reportado el saqueo. Entonces, es extraño ese mensaje, ¿no les parece bárbara? Fíjate que sí, y justo subió hace dos horas un Twitter que dice, he decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido hackeada por dos semanas. No voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo. Entonces, pues sí le gustó la versión de la hackeada. Claro, ella le está dando por el lado del hackeo. Lo veo raro, ¿eh? Porque hubiera habido más mensajes por la noche. No sé qué opinas tú, Joel. Bueno, es que además, no sé si algún experto nos podrá decir, pero se supone que cuando te hackean, pues te quitan el acceso A y de pronto llega este nuevo mensaje donde ella misma anuncia el hackeo sobre esa cuenta. Entonces, no entendí. No me quedó muy claro todo. No, lo que pasa es que las redes sociales se han convertido como un termómetro. Un termómetro como esos que sirven para medirnos la temperatura del cuerpo y saber si tenemos calentura y nos dicen, oye, pues tienes 38 grados y te empiezas a preocupar. Las redes sociales son iguales. O sea, son unos medidores o unos termómetros del estado emocional de las personas que antes lo podían gritar en su casa, pero ahora ya lo pueden gritar públicamente a través de las redes sociales. Y es probable que, Laura, no sé si se estaría tomando un vinito o si estaría en la depre o en la euforia, no sé. Y es probable que lo haya publicado. Digo, yo no lo veo condenable. Digo, es una mujer que quiere resolver sus problemas. Y bueno, ojalá logre resolverlo, Flor. Bueno, el problema también aquí es que pues ella señala que por cuestiones médicas no pudo responder a las autoridades, pero una semana antes o menos de que ella fuera requerida la primera vez, pues ella había estado en Acapulco muy a gusto, riéndose, bailando en el cumpleaños, en el aniversario de bodas de Galila Montijo, ¿no? Bueno, entonces, pues no sé qué tan enfermo hubiera podido estar para el momento de su primer citatorio o requerimiento. Exacto. Yo creo que sí tiene un buen sustento para haberlo dicho. Sus abogados le han dicho, oye, pues mira, vamos a decir no sé qué y vamos al médico. Y yo creo que si lo dijo es que sí tiene manera de comprobarlo. Digo, no diría algo que está fuera de lo que es su proceso legal, ¿no, Barba? Pues mira, quién sabe, porque los antecedentes criminales de Laura Bozzo pues apuntan a otra cosa. En Perú cuántos años estuvo detenida. En Estados Unidos no puede entrar. Es una mujer que evidentemente, es una mujer que evidentemente miente. Ahora. Pero no era una cosa fiscal, era una cosa política. Ya en Perú fue una cosa política, no fue fiscal, me parece, no lo sé. Pero ahora ha trascendido que la situación financiera en este momento de la señora Bozzo es tan grave que ni siquiera tiene la economía para poder contratar a unos abogados. Entonces, al parecer, no hay abogados. Recordemos que ella tenía una audiencia el pasado lunes por la denuncia que tenía de Gabriel Soto y de Irina Baeva y ni siquiera los abogados llegaron. Es decir, no hay representantes legales en este momento. Cosa bastante grave. Digo, yo no sé. Es que la gente famosa a veces pierde el control. Ganan demasiado dinero, pero también gastan demasiado. Entonces, digo, de tener millones de dólares, de pronto resulta que deben hasta el coche, ¿no? Yo no podría hablar de la situación ni financiera, ni fiscal, ni legal de Laura Bozzo, pero evidentemente es una mujer muy preocupada, Joel Barba. Pues tiene que estarlo. O sea, cualquiera estaría preocupada. Debe de estar preocupada. Cualquiera estaría preocupada. Pero sí, evidentemente, si ella quiere arreglarlo, estábamos viendo las posturas, ¿no? De ahora de Gloria Trevi y de ella. Son posturas totalmente diferentes. Gloria Trevi y Armando dieron la cara y dijeron, pues, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos. No se han escondido. ¿Y ella qué hizo? Esconderse. Entonces, pues, mira. Solo ella sabe lo que tiene en su cabeza, lo que tiene en su dinero, los contadores. Bueno, ella y Hacienda, evidentemente. Son los que saben. El SATI, pues, lo que tendría que hacer es presentarse. ¿No? Negociar. ¿No, Joel? No sé tú qué opinas. Entonces, híjole, pues, sí tendría que presentarse, pero no sé si en este momento, a esas alturas, después de varios incumplimientos que ella ha tenido, haya oportunidad para negociar, ¿no? Me parece que la prisión en este momento, pues, es el único camino que las autoridades tienen para ella. Porque ha cometido varias faltas. Ella prácticamente se ha burlado de las autoridades fiscales del país y del juez. Es una situación muy penosa y hay que tener compasión. Ojalá le salgan mejor las cosas y que lo dejo. Ojalá lo resuelve, de veras. Tranquila, que ella cumpla sus obligaciones y que, bueno, que pueda seguir haciendo lo que ella quiere hacer para vivir, ¿no? Creo que vamos a un corte, querido Joel. Vamos a una pausa, efectivamente, y regresamos. Tenemos mucha información para ustedes. Es Fórmula Espectacular. Es miércoles, hay novelas, hay mucho más. Es Fórmula Espectacular. Volvemos. Bueno, pues, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias a todo el público que nos sigue a través de la radio. Les puedo decir, sobre esta noticia, no pueden conceder en ese proyecto de Doña Queta Jiménez, La Prieta Linda, durante toda la mañana se está llevando a cabo el funeral privado. A las 3 de la tarde habrá una misa de cuerpo presente en una agencia funeraria aquí, en la zona de Félix Cuevas. Y a las 5 de la tarde el cuerpo de Queta Jiménez, La Prieta Linda, será cremado. Mucha gente se pregunta si parte de la familia estará en el funeral. Al menos hasta este momento no hay miembros de la familia, al menos miembros de la familia que nosotros los espectáculos conozcamos en el funeral de Doña Queta, que sabemos, pues, que le sobrevive Marcela Rubiales, tía de Marcela Rubiales, de Pepe Aguilar y, por supuesto, de su abscendencia. Pero por el momento, bueno, esa es la información que le tenemos de Doña Queta, a quien recordamos con cariño y que hoy será despedida en una misa a las 3 de la tarde. Joelito, la vida sigue. Dicen que los famosos se van de 3 en 3, así que estemos pendientes. Ojalá, ojalá que no, pero ya ves que desafortunadamente y muy extrañamente, pues, siempre se va cumpliendo este terrible vaticinio, ¿no? Siempre, siempre, siempre se cumple. Ojalá que esta vez no. Y, bueno, lo que pasa también es que, acuérdense que, pues, no había una gran relación, un gran lazo entre las hermanas. Más bien estaban muy distanciadas ellas. Y no sé si este distanciamiento había afectado también a los hijos de, ¿no? Supongo yo que por ahí puede ir el tema. Y también, pues, la generación, Flor, Doña Queta Jiménez, también ya se adelantó. De compañeros del medio artístico realmente quedan muy pocos de los que compartieron con ella, ¿no? Muy pocos realmente. Entonces, no me extraña que no haya tantos acompañantes en el funeral de Doña Queta. Pero bueno, a seguir, Flor, a seguir que esta es la vida. Así es. Ya mañana les estaremos contando. Ya hay varios representantes de la prensa en el funeral. Y vamos a ver qué sucede de aquí a las 3 de la tarde, que es cuando se va a llevar a cabo esta misa de cuerpo presente. Pero bueno, hablemos, si les parece, de esta bioserie que Caracol, pues, es un hecho, va a producir sobre la vida y obra de don Vicente Fernández. Rafael, tú traes esta nota. Yo no tenía muy claro si esto estaba en proceso de aprobación de la familia, pero al parecer ese paso ya se dio. Adelante, Rafa. Lo comentábamos en el corte con Joel. A mí lo que me sorprende es que no haya sido, por ejemplo, Televisa, que es donde hizo toda su carrera, la gran productora de su bioserie, sino que ha sido una televisora colombiana. Es lo que a mí me llamó la atención. Y que haya habido una colaboración tan estrecha de la familia con los vecinos, con los colombianos, querido Joel. Bueno, a mí no me extraña, Flor, porque, pues, sí, don Vicente en Colombia es un ídolo. Yo sí presentía que tanto RCN como Caracol se estaban peleando. Pero aquí, en realidad, quien ganó, quien se quedó con los derechos fue básicamente el que dijo, hey, aquí está lo que la familia quiera monetariamente hablando, ¿no? El que habló con más billetazos, ese fue el que se quedó con los derechos. Yo recuerdo hace unos cinco o seis años directamente el propio Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, se encargó de hacerle la propuesta a don Vicente. Una tarde de domingo, cuando vieron un partido América versus Chivas. Y en aquel momento don Vicente, pues, se mostró con buena disposición. Pero después, pues, al hablar de los dineros, me parece que ahí se trabó. Porque si hay una figura que se sabe vender en este país y que siempre supo bien lo que valía, era Vicente Fernández, ¿no? Hay otra anécdota, otra anécdota, Flor, hace muchos años, cuando don Emilio Azcárraga mismo, el tigre, le propone a Vicente Fernández hacer una telenovela con él como protagonista. Y entonces Vicente le propone, le dice que sí, pero que él quiere ir como socio. Emilio Azcárraga le dice, es que Televisa no tiene socios. Y Vicente le contesta, pues, es que Chente tampoco tiene patrones, ¿no? O sea, siempre se ha sabido vender. Pero yo creo que hubiera sido mejor una productora mexicana, ¿no crees? Pero yo creo que le llegaron al precio, a lo mejor los actores, porque aparte fue como muy calladito, ¿no? No habíamos tenido noticia de que estuvieran preparando esa miniserie, por lo menos no había sido muy público. Entonces yo creo que sí, ahí fue la negociación, sus representantes, el precio. Ahora, no sabemos quiénes están en esa miniserie, quiénes son los actores. Porque ningún mexicano yo he escuchado que diga que va a estar. Flor. Hay dos nombres que se han colado ya, desde la semana pasada, ¿no? Se mencionan a Jaime Camil, por un lado, y a Alejandro Spitzer, por otro lado, porque evidentemente habrá un Vicente Fernández en todas las etapas, ¿no? Sí. Colombia es un país que siempre ha estado muy cercano a México. Invierte muchísimo. De hecho, estaba yo leyendo que la inversión de los colombianos en México anualmente asciende a los 5 mil millones de dólares. Son los dueños de la principal productora de vasos desechables y platos cubiertos desechables en México. Y también de los principales productores de lápices y cuadernos escolares, etcétera. Entre otros negocios, Rafa, seguro. Entre otros muchos, sí, claro. Pero no es de extrañar que Caracol, que digo, se haya llevado a Mark Tatchel y a otros actores allá, se haya metido a producir esto de Vicente Fernández, porque pues lo puede explotar en Caracol y en las plataformas, ¿no? Junto con Netflix, ¿eh? Junto con Netflix, además. Claro, claro. Está Flor, está Flor. Sí, van. Adelante, Flor. Efectivamente, efectivamente es una superproducción. Qué bueno que lo aportan, Joel, porque va a Netflix. Y yo creo que Jaime Camil sí está en el proyecto, porque ya es, y va a estar en donde lo dan como un hecho, que él es y Netflix nos manda por las ramas. Va a buscar nombres importantes para ver su serie. Sí, Ana, además a mí me parece, no sé por qué, que la familia Camil va como socia, como productores. Buena observación. Bueno, eso no sé por qué me late. Pues habría que investigarlo. Hasta el momento no ha hecho esa información, pero podría ser. Y entonces por eso es que están muy claros en que Jaime Camil será el protagonista. Pero bueno, habrá que ver también qué tanta verdad hay en la serie, porque la verdad de don Vicente es una vida polémica. Y es una vida difícil, y es una vida de muchos altibajos, de mujeres, de la edad, también de una vida familiar muy linda, pero sí es complicada. Lo que se sabe prácticamente de la vida de don Vicente, no todo es niña por escuela. Entonces vamos a ver qué parte van a contar, que sea lo suficientemente verdad y atrape al público que está viendo Netflix y que está acostumbrado a ver cosas de eso y con mucha verdad, Rafael. Aquí nos habían contado, Flor, los compañeros de Guadalajara, que la serie sería como media romanticona, ¿no? Incluso que una buena parte de ella estaría inspirada en el matrimonio de don Vicente con doña Cuquita. Lo hablamos aquí en este mismo espacio, en su momento, hace varias semanas, ¿no? Y que no se iban a meter mucho en esos lados oscuros de don Vicente. Y si se metían, pues iba a ser, ahora sí, como diría Gloria Trevi, Flor, hablando desde el amor. Como dice Gloria Trevi. Pero si es una historia pasteurizada totalmente, pues va a quedar, la verdad va a ser sin chiste. Digo, Vicente Fernández está en la anécdota desde que era pobre y hasta albañilera, que creo que nunca fue albañil, pero bueno, siempre se ha dicho. Y las novias, que tuvo muchísimas novias. Antes, en las décadas pasadas, que no existían las redes ni nada, pues era muchos noviazgos. Y tenemos el asunto de Patricia Rivera con el hijo que decían que era de él, etcétera, etcétera. Digo, si no tratan esos temas, la verdad va a quedar un charro bastante descolorido, ¿no, Flor? Sí, porque nosotros conocemos la verdadera historia de don Vicente Fernández. Sabemos de la clémica, sabemos de la fuerza, sabemos de los problemas de las mujeres. Entonces, cuando te cuentan una historia maquillada, no tiene sentido y obviamente como público no la compras. Entonces, ahí sí las familias cuando venden este tipo de historias deben de tener mucho cuidado. Porque al dar en sí, pues hay que darnos bien, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo o un buen ejercicio fue lo que ocurrió con Joan Sebastián y Televisa. Que realmente ahí sí le metieron la leña en la asadoria. Y la familia fue dispuesta, ¿no? Dispuesta a hablar de las historias de amores sabrosas de Joan Sebastián. Y entonces, a pesar de que tuvo muchas críticas en cuanto a la producción, la verdad es que lo que contaban a día de Joan Sebastián era muy cercano a lo que conocemos como prensa y como público, Joel. Sí, totalmente. Y a pesar de que algunos miembros de la familia, Flor, estuvieron en desacuerdo con la historia porque recordarás que protestaron, pues ahí estuvo, salió adelante y en audiencia le fue bien. Muy bien. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en un instante con más en fórmula espectacular. No se vayan. Estamos de regreso en fórmula espectacular, compañeros, público. Y ayer, fíjense que ayer nos convocaron a una conferencia en Televisa, pues para dar a conocer la nueva temporada de su barra de comedia Noche de Buenas, que ya empieza el día lunes. Y pues vienen ya con productos, algunos ya bastante probados y exitosos, como es el caso de esta serie 40 y 20, una producción de Gustavo Loza, que viene con su séptima y octava temporada y que ellos van a estar, como siempre, como lo han hecho, me parece que desde su inicio, todos los martes. Pero los lunes vienen con un nuevo formato del que muy poco se ha hablado y me refiero a Perdiendo el Juicio, que es producción de Memo del Bosque que está llevando a Roberto Palazuelos como la cabeza de elenco, pero también cuenta con Lolita Cortés, que es una de las jueces. Y van a tener invitados todas las semanas, en cada capítulo, invitados de mucho nivel en la comedia, que van desde Albertano, está la querida Carmen Salinas, por ejemplo, están los Masca, bueno, en fin. Y entiendo que aquí los invitados van dispuestos a que se burlen y a ellas mismas burlarse de sus propias tragedias o de sus propias situaciones, ¿no? Por ejemplo, ayer en el avance que nos pasaban, acusaban a Alfredo Adame, pues, de mentar madres como tal, ¿no? Así lo tengo que decir, perdónenme la expresión. Alfredo es uno de los invitados. Ah, mira. Sí, sí, sí. Entonces, a mí de pronto me recuerda un poco como a este formato del ROS, ¿no? Donde cada quien va a hablar de sus propias tragedias y dispuesto a que los demás se burlen de esas situaciones. Bueno, ahí me recorto un poco a eso, pero se me hace muy chusco. No me extrañó, pero sí me movió un poco ver a Lolita Cortés, ¿no? En este formato. No me lo esperaba, pues, fue muy sorpresivo para mí. Sí, pero bueno, esta es como la gran apuesta y la gran novedad de esta temporada, de Noche de Buenas. Oye, Jorge. Los jueves va a estar Cándido Pérez, Rafa, y los viernes, la nueva temporada de los Más Cadímel. Sí, perdón que te interrumpa. Yo creo que le diste muy bien al clavo. Este programa de Perdiendo el Juicio, sí, van a juzgar a los famosos, pero sobre sus propios problemas. Y tienes toda la razón, va a ser como el rosticero, el roast que le hicieron a Héctor Suárez y a otros. Creo que de ahí parte la idea, ¿eh? Creo que le diste muy bien al clavo. Digo, sentar a Dame, indudablemente Lolita Cortés va a ser la villana y la que se va a ir encima de ellos. Yo creo que va a ser la fiscal. El juez creo que, no sé si vaya a ser Palazuelos, pero... Es Palazuelos, Palazuelos. Es una gran observación tuya. Yo creo que a partir del roast, del rosticero, es que sale esta idea, querido juez. Bueno, continúa con tu nota porque te interrumpí. No, básicamente, pues terminar con que los viernes... Bueno, los jueves, Cándido Pérez, en esta retransmisión que tendrán luego de su paso los domingos, que no terminaron de darlo. Bueno, Cándido empieza otra vez el 30 de septiembre, van los 13 capítulos. Ayer, en los promos que nos adelantaron, vi que le han querido dar un intento un poquitito más pícaro, ¿no? De la promoción que le estaban dando, al menos para los domingos, porque, claro, pues son públicos diferentes. Y el viernes, pues, regresan los masca con la tercera temporada de Relatos Macabrones, que esta vez ellos anuncian que no tendrán invitados, al menos no tantos como la primera temporada, porque en la primera temporada ellos tenían muchos invitados. Cada capítulo había uno o dos invitados a veces, esta vez no, esta vez están haciéndolo con el elenco base, que de por sí es numeroso, ¿no? Y, pues, bueno, básicamente esta va a ser la apuesta de Televisa para el otoño. Bueno. Y terminan por ahí del mes de... Pues, yo creo que las últimas semanas de diciembre, Rafa. Sí, me parece muy acertado que los mascabrothers no inviten a nadie, porque ellos tienen el empaque y el tamaño para hacer las estrellas de su propio show. No necesitan reforzarse con nadie. Y otra cosa que a mí me despierta dudas es, el doctor Cándido Pérez creo que nunca alcanzó la picardía o los tonos bastante pícaros, picantes, que tiene 40 y 20, que las mujeres dicen que es una serie misógina, o para las mujeres que les gusta que se las vacilen. Igualmente esto de Perdiendo el Juicio, me parece que también va a tener un tono muy orientado a los hombres. Y yo creo que lo que es el doctor Cándido Pérez va a quedar como que medio fresa en la barra, ¿no fue él? Yo creo que queda en una posición complicada, Barbie. Ahorita tú nos contarás, tú que tienes, me parece que mucha mayor expertise que nosotros. Pero yo creo que queda muy difícil la posición de Cándido porque fue una serie que fue creada para los domingos por la noche, ¿no? Para la hora familiar, para verlo con los niños si tú quieres. Y de pronto, pues la van a pasar a un horario donde la gente de ese horario está acostumbrada a ver situaciones más pícaras. Sí, 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 claro, ¿no? Un humor, me parece que mucho más, mucho más hard. Y no sé, no sé cómo le vaya. No sé si aguante, Bárbara. Pues mira, yo vi un capítulo de, o intenté ver un capítulo de Cándido Pérez y la verdad no me gustó y no les funcionó. ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no te gustó? No, porque evidentemente la comparación tiene que salir. O sea, esa no la puedes evitar. Y me parecía que Arat estaba sobreactuado, pero muy pasado. Y entonces perdía ese acto que tenía Jorge Ortiz de Pinedo para el doble sentido manejarlo de manera que te daba risa cuando entendías lo que hacía, porque lo hacía muy, muy sutil. O sea, todo lo que decían era muy sutil, la suegra. Y aquí es como sobreactuado, como exagerado, como no me gustó. Ahora vamos a ver cómo les va. A mí más que eso, me parece que va a tener dificultades en los planteamientos, en el tratamiento, porque si vemos Gustavo Loza, él es muy claro en las expresiones que utilizan en su programa, las situaciones son totalmente explícitas, la rubia luciendo un súper cuerpo con muy poca ropa, las expresiones del burro, que a muchas mujeres no les gustan, pero que a mí me parecen divertidas, y el hijo, y hay mucho sexismo, hay mucho más carga sexual en eso, y erótica, que lo que pueda tener el doctor Cándido Pérez con bata, y la esposa, y ya la seducción, el coqueteo. Pues no es lo que la gente espera ver a las 10, 11 de la noche, bueno, más a las 11 de la noche en Televisa, Bárbara. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, o sea, si ya va a quedar muy light, porque si ya están hechos, no pueden reescribir ni pueden hacer nada, a menos que tengan algo escondido de lo editado, o sea, que hayan guardado de lo que hayan editado, que puedan meter ahora en este horario, que también puede ser. Claro, sería una salida. Ahora, yo vi, sí, que de repente, pues rescátate esta, porque a estas horas sí lo podemos meter, sí podemos tener esta anécdota. Ahora, del otro, del juicio famoso, he estado viendo los promos, y me parecen terroríficos, o sea, no se me antoja para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni me parecen comedia. Es que no veo nada de comedia, la cabra que está ahí, ¿qué onda con la cabra? O que es cabra, ¿no? ¿Qué animal es el que sale ahí una cabeza? Sí, es un chivo, pero no sé para qué ser el chivo. Yo no sé para qué ser el chivo. A lo mejor tiene alguna connotación de albur, ¿no, Joel? Seguramente. No le encuentro. Debe tener un doble sentido. Debe tener un doble sentido, porque, pero que yo no entiendo. Barba, pero, Joel. Y además los promos, no se me antoja como un programa de comer, o sea, no me causa ningún atractivo, la verdad. Joel le dio al clavo, es para llevar a quemarse a los famosos, y el que le entre ya sabe a dónde le está entrando, al horno donde lo van a rostizar. Yo creo que por ese tema le puede ir muy bien, ¿eh? A la gente, al público nos gusta mucho ver la tragedia de los demás y burlarnos de la tragedia de los demás. Por eso creo que le puede ir muy bien. Sí, pero francamente, ver a Alfredo Adame, pobre, fíjate que te da pena, porque si era un buen actor, galán, tenía trabajo, o sea, convertirse en lo que es ahora, es desagradable. Yo prefiero de ti, yo no lo veo como trágico, yo lo veo como una forma de reírse, digo, lo que es un documento es el rosticero que le hicieron Héctor Suárez, hijo a su papá Héctor Suárez, lo rostizaron y le dijeron de las cosas más terribles, y pues terminaron por reírse. Yo creo que es una forma inteligente que aceptó a Alfredo Adame de presentar todos los líos que ha tenido, ¿no? No, sí, en esto estoy de acuerdo, o sea, no que el programa sea trágico, trágica la situación de Alfredo Adame, en lo que ha caído. Es cuestión de visión. Pues sí, te digo, ahí sí ya es cuestión de visión, Joel. Sí, pero bueno. Pues esto va a ser los días lunes, recuerdo también a Mara Escalante, otra de las invitadas de este programa, Eduardo Yañez también va a estar en otro de los programas, ¿no? El Indio Brian, por cierto, es uno de los actores base de este programa, también el Indio Brian ha tomado como que mucha fuerza últimamente, cada vez con más público, entonces llega de manera estelar también a este programa, compañeros. Sí, sí. Yo creo que va a ser atractiva la barra y habrá que verla, ¿no? Digo, Televisa logró conjuntar, hay gente muy talentosa, el propio Gustavo Losa. Estaba viendo yo que está produciendo la nueva telenovela, donde va a hablar del Regil y con Chantal Andere y Guy Ecker en Telemundo, que les estrenan creo que esta semana. Parientes a la Fuerza, que ahorita hablamos de las fechas de estreno, pero sí, ahí está Gustavo involucrado. Sí, sí, donde Chantal es la esposa de Guy Ecker, pero pues le hace ver su suerte, y él pues se encuentra nada más y nada menos con Bárbara del Regil, y como que le cambia un poco la sonrisa, ¿no? Con picardía, la picardía de Gustavo Losa que es bastante abusado, Joel. Vamos a una pausa comercial, compañeros, y regresamos, es Fórmula Espectacular, y ya volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.